El Féretro de Antropología y Arqueología Los empleados y los discípulos del sabio montaron junto a los restos. Distinguida y numerosa concurrencia emprende junto a ellos la marcha hacia el cementerio. Fue un peruano por el patriotismo ciego e irreductible y por su obra a la que ofreció los resortes de su vasta y poderosa inteligencia y de su imaginación creadora, dice el doctor Lozada y Puga, ministro de Educación. Otros distinguidos oradores le suceden. El Féretro de Antropología El Féretro de Antropología El Féretro de Antropología